Música ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Pondo la hostia en la perra Venga pa Venga pa ¿Cómo? Te he muerto ¿Cómo has muerto? Se acaba de robar el juego Me acaba de robar el juego de una manera Están listos ¿Qué? Pero no aprendimos a tocar Ni hemos sostenido una guitarra ¡Vamos! 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 ¿Qué tal muerto? ¡Vamos! 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 Este que tiene una suelta que te caga Vaya pelas que buscamos al lado 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 Siento mal! Siento mal! Siento mal! Siento mal! Siento mal! Siento mal! hireiro destinations hijo de puta! ¡Píllala можно! ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de puta el pulpo de mierda! ¿Sí? Pues porque uno lo estoy utilizando yo Entonces me había llevado a los dos Para ver cómo iba con los dos, pero no con uno ¿Qué es lo tonte? Supongo Es que si no, no veo bien O sea, si no, menos trabajo Yo voy a poner el brazo que iba a tocar ¡No! ¡Bien! 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 Te voy a reventar el morado Te voy a reventar el morado Te has picado? Te has salido? Te has salido? No No Te voy a reventar el morado Te voy a salir Tomooooo Tomoooo No me iba a hacer la fórmula Venga el oso es fuera del lobby El oso es fuera del lobby A casa va Esta la tengo ganar yo Y a esta la tengo que matar La patada voladora Que le he soltado al oso No tiene sentido alguno Oh la puta voy a morir Voy a morir A no ser Siiii Te vas a comer estas vivos eh Ehh Tres morios No 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 hay que ir a poner el morao a poner el morao ahi vas, ahi vas pero pegare, ahi no ya pero es que hacen equipo los desgraciados pues ya somos dos vamos por el tal venga pa ostia, faltas uno quita coño joder ese es el tirasol es que tiene que salir el morao el morao es el morao es el morao pero que haces tiene retraso, y ahora si no le gano que ganas tu, ya esta nunca se sabe joder puta no odias lo que hago es que un loco joder es que un loco joder pero si hubiera T con el si no, si ves que no estoy intentando matar quita de coño pero ah que he ganado ya he ganado cuando eh la pregunta es como soy tan bueno y que patada voladora le he soltado al oso me cago en la puta no no pero como haces para que te salga tan pronto la patada voladora como? si? osea, tu mas empezar sin coger carreria metes una patada voladora ah, porque eso es muy facil cabron lo único que tenéis que hacer ooo ooo